El gobierno y las disidencias de Iván Mordisco anunciaron ayer la futura instalación de la mesa de diálogo que había sido aplazada luego de la ejecución por parte de un grupo de esa organización de cuatro adolescentes indígenas. Ahora una instancia internacional estudiará los reclamos por violaciones del cese al fuego. El gobierno y las disidencias de las FARC que lidera alias Iván Mordisco anunciaron que llegaron a un acuerdo para instalar la mesa de diálogos que se rompió tras el asesinato de cuatro jóvenes indígenas que se negaron a ser reclutados por uno de sus frentes, el Carolina Ramírez, en Solano, Caquetá. Las partes crearon el Equipo Nacional de Confianza y de Contingencia para solucionar y aclarar hechos de violencia que se den durante los diálogos. Justamente para dirimir algunas situaciones que se puedan presentar en el marco de esta fase preliminar o preparatoria. El anuncio fue hecho ayer a través de un comunicado conjunto firmado por el comisionado de paz Danilo Rueda y Andrea Bendaño, delegado de las disidencias para los diálogos con el gobierno y segundo al mando de alias Iván Mordisco. Desde hoy y hasta la fecha de instalación, los delegados del gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP iniciarán la fase preliminar de la mesa de diálogos de paz con la presencia permanente de funcionarios de la oficina del alto comisionado para la paz y representantes de la misión de verificación de la ONU en Colombia, la MAP-OEA, la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. En entrevista con Noticias Uno, alias José Tomás Ojeda, vocero de las disidencias, dijo que en las reuniones en el último mes con el comisionado Danilo Rueda no se tocó puntualmente el tema del asesinato de los niños, ni los hostigamientos del ejército contra esa guerrilla, que lo que se buscó fue crear ante todo un ambiente de confianza que permitiera reanudar los diálogos. Gestos de buena voluntad de ambas partes, entonces la idea era superar una situación en la cual cada parte tenía su versión. Explicó que el gobierno y disidencias acordaron que a partir de este momento y hasta cuando se instale la mesa se ajustarán los protocolos del cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional, en el que la protección a la población civil será prioridad. En el acuerdo también quedó una preagenda de paz a discutir en la mesa. Insistimos que para las FARC-EP es necesaria la participación de la población civil en la construcción de la agenda y en la mesa de diálogo. Algunos puntos de preagenda y de parte de nosotros, como lo sabe Colombia y el mundo, tenemos en nuestros documentos programáticos el programa agrario. El gobierno y la exigencia de Iván Mordisco harán a conocer la fecha de instalación de la mesa una vez finiquiten los detalles de los protocolos del cese al fuego, así como los mecanismos de participación ciudadana. Y el lugar de las conversaciones, que al igual que con el ELN será también itinerante.